Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo un día más. Hoy os voy a mostrar un paquetito de iEarth que tenía muchas ganas de comprar porque la verdad es que se me estaba acabando una de las cremas que más me gusta dos cremas de las que más me gustan y necesitaba hacer este pedido. Os voy a contar la anécdota. Resulta que es esta crema, crema limpiadora de Mad Hippie que ya os he hablado en infinidad de ocasiones, que me encanta, que está genial que deja la piel súper jugosa, súper limpia, súper bien, me encanta pues resulta que cuando ya terminó el pedido ya estaba súper contenta ya había metido todos los paquetitos en mi wishlist ya la había apagado y veo cuando reviso que esta en concreto no está bueno pues cancelo el pedido, digo que tonta, digo lo he metido mal, digo lo vuelvo a hacer lo vuelvo a hacer, vuelvo a meterlo como primer producto y resulta que me vuelve a pasar lo mismo. Me imagino que lo tienen fuera de stock y en vez de decir lo tengo fuera de stock pues hacen como que sí que la vas a comprar pero luego te la eliminan del carrito pues muy bien, entonces ya que me he quedado sin ella y me queda la mitad y estoy como ahora en paño guardándola porque hasta que haga otro pedido pues aquí la tengo, así que nada. Y bueno, el pedido también lo quería hacer por esta crema en concreto que os la he enseñado yo creo en uno de los productos terminados la verdad es que es genial, es una crema de cosmética coreana tiene filtrado baba de caracol y 20 clases de plantas diferentes calidad-precio es buenísima, es Made in Korea, tiene 75 mililitros y por la cantidad que tiene la verdad es que merece la pena también he de decir que cuando yo la compré por primera vez hará 2, 3 meses o 4 como mucho, estaba a 15 euros y ahora la han subido a 19, lo bueno que como la he comprado por el 20% pues bueno, se están subiendo a la parra en todas las webs subiendo muchísimo, muchísimo los productos merece mucho, mucho la pena, deja la piel súper bien no la engrasa, la deja jugosa, la hidrata me encanta, me encanta estuve buscando a ver otra opción para no repetir por cambiar y probar otras cosas pero la verdad es que de calidad y cantidad la que mejor está así que bueno luego, también otra crema que os he hablado muchas muchas veces es esta de Suki que también por cantidad y calidad es la mejor por 120 mililitros, no sé si son 17 euros o algo así cosa que el resto por 30 mililitros cuestan 20 o algo así o 50 mililitros como mucho esta tiene una cantidad bastante buena merece mucho la pena tiene ingredientes maravillosos aloe vera, manteca de cacao, manteca de karité aguacate, prímula bueno, tiene unos ingredientes muy muy buenos y yo la que tenía actualmente de la misma marca de Suki es esta crema nocturna regenerante que también me ha gustado un montón pero bueno, pues por cambiar de nuevo a esta que ya que la conozco y también me gusta y además está un pelín más barata pues bueno, ambas dos son geniales os voy a dejar link abajo de ambas luego, lo bueno que tienen estas cremas que aparte de hidratar, nutrir y regenerar la piel yo las utilizo también a modo de mascarilla me pongo un poquito más de cantidad o la desecho unas gotitas de aceite y me la pongo a modo de mascarilla hidratante nutritiva y la verdad es que es te deja la piel muy muy bien también recomendadas bastante y ya os digo que aunque están subidos están arriba de todos los precios estas merecen la pena por la cantidad que llevan de crema había buscado en ayer es que fue un poco me hicieron lo que quisieron en ayer sinceramente había también el pedido lo quería por esta mascarilla que también es de la misma marca de Sukin la verdad es que es muy 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 buena para pieles estresadas y pieles secas yo tengo la piel mixta grasa no me la deja grasa me la deja hidratada me la dejo durante se supone que tienes que tenerla durante 10 minutos yo me la dejo media hora una hora o toda la tarde y luego te deja la piel como el culito de un bebé sinceramente tanto esta como esta que bueno me la acabo de usar y la he manchado son buenísimas esta como desintoxicante y esta como nutritiva regenerante ambas dos merecen la pena de nuevo las han subido bastante bastante de precio y digo bueno pues voy a cogerme otra mascarilla que esta ya la he probado todavía me queda un poquito digo voy a coger otra a ver que tal estas las recomiendo os dejo abajo los links están muy muy bien y cogí esta que en realidad no se muy bien si es mascarilla no es mascarilla porque la tienen en cremas nutritivas o cremas de regenerantes pero pone glutinios mask no se si alguna de vosotras la conocéis si sabéis estuve mirando en opiniones y la gente la utilizaba como crema normal tiene muy buenas opiniones lo mismo tiene bastante cantidad 100 gramos y de esta marca elizabeca ya había probado alguna cosa y me la había gustado y bueno como viene aquí todo en japonés y en coreano pues vamos bien y de nuevo tiene macadamia baba de caracol jojoba aceite de frambuesa glicerina niacenamida vamos que tiene muy buenos ingredientes y que de precio de nuevo está bastante bien para lo que está subiendo los precios y bueno la voy a utilizar también como crema no se cuando cuando se me gaste esta la otra de sukin empezaré con esta porque no la he probado y me llama más la atención probarla y la utilizaré también como mascarilla luego otra crema que también me gusta un montón y ya la he probado es esta o sea he comprado los grandes éxitos que tenía y alguno alguno extra esta de la marca white egg red bueno os dejo abajo el link de esta marca es una crema para nocturna también con vitaminas A, E minerales y aloe y retinol que por eso la he cogido porque me llamaba también la atención utilizar de nuevo una cremita por las noches con retinol ya sabéis que tiene muy poca cantidad de retinol porque la verdad es que viene como a lo último lo último pero bueno como algo muy suavecito sabéis que retinol es uno de los mejores componentes que puedes utilizar antiarrugas para suavizar antiacné tiene muchísimas muchos beneficios así que bueno lo he cogido oye que estoy viendo que está así como un poquito así ahora lo he cogido y lo he toqueteado y la cámara está como un poquito así como que me pongo un velo de belleza luego tenía que comprar vitamina B12 porque ya sabéis que yo soy vegetariana vegana y había cogido la de no foods que siempre utilizo y me gusta un montón que son unas pastillitas que las vas deshaciendo además son como dulcitas y me las tomo después de comer y como que me quitan un poco la ansia también de comer mucho dulce y encima pues tienen B12 aunque no seas vegetariano y comas carne te recomiendo de vez en cuando que tomes estos suplementos porque aunque parezca que no seguro que tienes una deficiencia la mayoría de la gente porque la alimentación que tenemos ahora pues no es la correcta entonces iba a coger la de no foods pero vi que estaba esta en promoción y que me salía los dos botes la otra son 120 me parece o 100 cápsulas y estas son 60 cada uno pero los dos botes que son 120 cápsulas al final me salía 7 euros porque tenían 20% y la otra me salía 8 o sea que me salía más rentable estas chiquititas no las he probado pero ponían buenas buenas reviews y me encanta el botecito es buenísimo chiquitito un extra luego otra crema que ya me habéis visto en los protectores solares que he recomendado en un vídeo anterior esta de Copertón estaba en promoción esta es para niños pero me da igual yo soy una niña y no pasa nada me la utilizaré también para la he utilizado para adultos en verano y me ha gustado un montón deja la piel super bien super resistente al agua no deja la piel excesivamente grasa luego o sea al principio si que deja brillito pero luego se asienta la piel y la deja bastante mate tiene por supuesto siliconas para que suceda eso pero bueno esta estaba en promoción de 16 euros costaba 13 o algo así y si no lo utilizo para el invierno la dejaré para el año que viene que todavía pues tiene tiene caducidad para entonces y para las manos para los brazos y para la cara pues lo pienso utilizar y luego también me gusta comprar vitamina D3 porque pues lo mismo que os acabo de contar antes con la B12 aunque tengamos mucho sol en España suele tener deficiencia la gente de esta vitamina la recomiendan muchísimo pues para la inmunidad para cardiovascular para los huesos y siempre la suelo tomar es ideal que también consigas un producto que tenga K2 vitamina K2 pero en este caso pues cogí esta que era la que más estaba en promoción y la que mejor precio me salía son 120 pastillacas y esta es una al día por lo tanto me va a durar bastante y luego aceititos que los tengo todavía aquí metidos porque es que el pedido por cierto me ha venido prontisísimo o sea lo hice el jueves y me ha llegado el lunes siguiente de la siguiente semana o sea una semana y un día o algo así muy poquito muy poquito me ha tardado muy poquito he terminado este aceite de granada que lo he utilizado para hacer ser un contorno de ojos y no esta no es ser un de granada es que tengo aquí otro ser un de granada este es el de espino amarillo perdón este lo tengo de otra marca y este estaba en promoción y bueno la otra marca se puede consumir este es solamente de uso cosmético pero aún así para lo que yo quiero lo voy a utilizar pues para hacer cremas contorno de ojos es muy bueno tiene omega omega 6 omega 3 y la verdad es que deja la piel muy muy bien lo único como negativo que como bien dice espino amarillo te deja la piel amarilla así que la utilizo sobre todo por la noche o diluido en otros aceites para que no te deje esa sensación de Lisa Simpson y no lo he abierto y ya huele a espino amarillo ya sé el olor que tiene el otro que tengo abierto y este huele igual sin abrirlo es alucinante o sea no he comprobado la calidad que tiene de espino amarillo pero este sí que lo había comprado ya y esta marca de como se llama leaven rose es muy buena y este de granada lo que os decía antes lo había utilizado para hacer un ser un contorno de ojos lo utilizo para la piel tiene muchísimas vitaminas para la piel y la verdad es que merece la pena mucho 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 para utilizar dos tres gotitas a lo largo de incluso para mejorar tu crema una crema básica normal utilizas cualquiera de estos aceites le das un plus a tu crema normal y la verdad que os merece mucho mucho la pena y de nuevo sin abrir ya huele este huele como un poquito como a rosa huele como a rosa y no tiene más que aceite de granada no tiene mezcla de ningún tipo ni siquiera vitamina E y luego también pues eso como quería retinol pues he comprado este de retinol que ya lo había probado este es un Asutra 2,5 de retinol serum y de nuevo estuve mirando todos los retinol de ayer que yo de verdad que me miro toda la página toda la página me encanta es como que durante dos semanas o tres estoy rebuscando nuevos productos y opiniones y de todo y de este ya lo había probado como os digo y de los que he encontrado así es el que mejor calidad precio me ha parecido aparte que tiene bastante bastante retinol aplicar con la piel seca y limpia y sobre todo por la noche y por la mañana utilizar un producto de de protección solar siempre pero bueno cuando utilices retinol más y este lo bueno que tiene que el primero los primeros ingredientes pues infusión de hierbas aloe vera y aparte del retinol pues tiene pues eso germen de trigo jojoba o sea que está bastante bastante bien y nada pues estos son los productos que he comprado en ayer espero que os haya entretenido el vídeo que os haya dado alguna idea y si tenéis algún producto que sepáis de ayer que me pueda interesar sabiendo más o menos mis gustos pues ya sabéis en comentarios yo siempre los leo y os hago caso nos vemos en los siguientes vídeos un beso chao chao chao